La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ya logra esa efectividad, logra que esa persona salga de la casa Y vaya a una junta de vecinos y se junte con sus vecinos Y desarrolle ese proyecto en común Va a los talleres de servicios para ir, desarrolla cada herramienta Un encuentro muy positivo, nos da una oportunidad de ajustarnos, de educarnos De hacer saber al resto de los españoles, de las comunas En el Cerro Castillo también podemos hacer grandes cosas Y con nuestros recursos, con lo que es la lana Bastante viene el trabajo que se desarrolla acá Claro, hay muchas técnicas, o sea, hay variedad de técnicas, de conocimiento Lo que les decía yo también, que si bien es cierto La esencia de las técnicas a veces son las mismas Pero los mismos territorios son los que te van dando las particularidades de cada trabajo O sea, el tema identitario pasa un poco por ahí también Por tu entorno, por la riqueza que tienes en el entorno Por lo actual, por la sociedad actual en que estamos viviendo Y todo lo que nos bombardea, se está perdiendo Y que el Consejo tenga la iniciativa de fomentar y apoyar esta clase de eventos Que rescatan, o como dice usted, escarban el pasado Porque esto viene de un pasado, de una raíz en común Que es la colonización de la Patagonia Y es algo muy bueno y que yo creo que debería seguir sintando Para que los jóvenes que vienen más atrás puedan ser en 10 o 20 años más O en menos tal vez, expositores de esta cultura que nos pertenece por herencia Tratamos de hacer un paralelo, digamos Un paralelo entre lo que era el arte manual Ya sea el tejer o qué sé yo, pintar, esculpir Con el oficio del cantar también Hicimos ahí una reflexión, logramos construir una cueca con todo el público Que es parte del método que está en la misma tradición Que es lo que nosotros siempre hemos andado, digamos, repartiendo por Chile La tradición nos enseña, la tradición trae sabiduría popular Por lo tanto, se le debe tomar en serio como metodología Acá nosotros estamos haciendo patria Estamos cultivando lo nuestro Y vuelvo a repetir, estamos en un lugar tan lejano Estamos en un lugar fronterizo Donde el día a día es muy diferente Pero sí estamos cultivando nuestra identidad El trabajo colaborativo entre diversas instituciones Entre las municipalidades de Natales, de Cerro Castillo Con la Fundación para la Superación de la Pobreza Y también el Consejo de la Cultura Nos hace unir fuerzas y así poder llegar a territorios Con este tipo de espectáculos, este tipo de reuniones Que nos ayuda a profundizar nuestras raíces Y realmente a lograr el desarrollo de nuestra identidad Gobierno de Chile Gobierno de Chile